Análisis de mezclas Nitrox y planificación Siempre es necesario que analices personalmente la mezcla antes de usarla. Si el centro de buceo no te permite realizar personalmente el análisis, exige que efectúen de nuevo el análisis en tu presencia y asegúrate de que el porcentaje de oxígeno es correcto. La máxima diferencia aceptable entre la indicación del analizador y el porcentaje de oxígeno solicitado es del 1%. El analizador más común tiene un sensor electroquímico. Es mejor analizar la mezcla desde la primera etapa del regulador a través del latiguillo del chaleco insertando un reductor de flujo. No uses el analizador directamente en contacto con la grifería. El analizador es muy delicado y sensible. El calor de tus dedos, la inclinación de la sonda y la humedad pueden falsear la lectura. Debes hacerlo con el máximo cuidado. Antes de analizar la mezcla tienes que calibrar el analizador con aire. En la práctica se analiza una botella de aire y cuando la indicación del instrumento se estabiliza, se ajusta la indicación al 21%. Solo ahora se podrá analizar la mezcla. Tu instructor te pedirá analizar las mezclas, planificar y efectuar la inmersión Nitrox del curso de buceo avanzado, haciéndote comparar los datos del ordenador para Nitrox con los de otro ordenador que él llevará configurado para aire. Te sorprenderás de cuánto tiempo extra ofrece el Nitrox. Que disfrutes de la inmersión.